Entre tantas opciones de servicios de conectividad empresarial que te ofrece el mercado, tienes que conocer qué es SD-WAN de Entele Empresas. En palabras simples, es la evolución de una red tradicional hacia una red empresarial inteligente, con tecnología que permite la visualización de aplicaciones críticas para tu negocio y optimiza el uso del tráfico según el comportamiento de los enlaces para priorizar su funcionamiento. Con esto mejoras la experiencia de tus usuarios, agregando niveles de seguridad de manera integrada en la misma solución, protegiendo la continuidad operacional de tu empresa. ¿Y si a eso le sumamos la experiencia de Entele Empresas? El 2018 fuimos pioneros en la industria con esta tecnología, creando un compromiso con el futuro empresarial en búsqueda de mejoras para facilitar la experiencia. Hoy incorporamos Observabilidad, un servicio de visualización de datos esenciales del comportamiento de tu red, de manera sencilla y en cualquier lugar. SD-WAN es la red inteligente que potencia el éxito de tu empresa. Conoce nuestros planes Essential y Premium en entele.cl. slash SD-WAN. Entele Empresas. Contigo en todas.